Hola, hola, ¿cómo acá? No me vayas. Este es el autobús que nos está llevando a Sapa. Cinco horas se paran Hanoi de Sapa, una región montañosa situada al norte de Vietnam. Hasta aquí acuden miles de turistas atraídos por sus paisajes, sus famosas terrazas de arroz y bosques de bambú. Ariel, ¿qué llevas puesto? Visita de Madrid. ¡Qué orgulloso! Ayer ganamos la Champions. Y esa es la razón por la que también tengo esta cara de sueño, porque el partido fue las 2 de la mañana de aquí. Acabo a las 4 y nos hemos levantado a las 6 para venir a Sapa. Aunque yo podía dormir durante el viaje, prefiero quedarme despierto y disfrutar del paisaje que me brinda el norte montañoso de Vietnam. Bueno, en realidad el miedo no me dejaba pegar. Este tío está muy loco. Lleva un autobús enorme y está adelantando cuando vienen coches de frente. Aquí estamos en el norte de Vietnam, justo al lado de la frontera con China. Este es nuestro guía, nos vamos a Khat Khat. ¡Qué menudas vistas! Nos está contando además nuestro guía que allí, en ese punto detrás de las montañas, está el punto más alto de Vietnam con 3.200 metros. Obviamente no se puede ver, pero se puede acceder a través de un telesilla. No sé si se va a ver... Ahí, eso es. Hasta allá. En realidad es el punto más alto de toda Indochina. Ese punto, por cierto, se llama Fancy Pan. Hemos tenido aquí un microinfarto porque se me ha caído a la cámara, entonces se ha estropeado el autofocus, no enfocaba. Y me estaba perdiendo todo esto, que es impresionante. La emoción que despierta en los niños un pack de pinturas o unas simples chucherías nos muestra lo diferente que es la vida en este remoto lugar. Por otro lado, los lugareños tienen que alucinar con el comportamiento de algunos turistas. Esta señora es una personaje. Se ha venido con tacones. Se ha venido con tacones y se tenía que cambiar. Pero se ha cambiado a una chaca. Se ha comprado eso. No, no, no se lo ha comprado. ¿Sabes qué? Creo que son las chenclas del hotel. Porque tú y yo tenemos una dentro de la habitación. ¿Le vayas? Te lo juro. Luego ya verás. Que se te puede olvidar el calzado adecuado, yo no digo que no. Pero es que en Zapa hay decenas de tiendas donde comprar de todo para el trekking. Le conto a España, le conto mucho. Más barato que Andorra. ¿Más barato qué? Mercadola. Nosotros equipados hasta las cejas seguimos el trekking para conocer mejor la villa de Cat Cat y a sus habitantes, los catcatianos. No hay que empalo, ¿no? Míralas. Pues dan el pego. No. ¿Cuánto me costará? Dos de uno. Vamos a entrar en una casa tradicional Amon, de la tribu Amon. Nos la va a enseñar. Nos cuenta que estas casas tradicionalmente tienen dos pisos. Arriba está el granero y la despensa. Abajo una sala de estar, la cocina y un dormitorio donde duerme, por cierto, toda la familia. Y la cocina, como ha dicho. Ok. Y aquí duermen, dentro que no nos la enseñan. Esta cocina la utilizan para las fiestas, nos está contando. Entonces lo que hacen es que matan un cerdo y echan todo aquí, incluido el estómago y todo. Y lo cocinan con verduras y luego se lo comen, pues viene toda la tribu a comer. Ahí está el cerdito vietnamita, que está merendando. El punto fuerte de la ruta llega al final, justo cuando llegamos a la cascada de Lao Cai. Su puente colgante y sus norias de bambú hacen de este lugar uno de los sitios preferidos por los turistas. Están enseñando de dónde vienen estos hilos, de dónde los sacan. Y es de una planta que conocemos todos. Marihuana. 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 Ya, 식으로 das Kung Fu de de Vigua. Y luego, el que está por los fríos. Y después, están preparando la foto. Y luego, lo que hacen. Antes de despedirnos de Cat Cat, somos invitados a un espectáculo de música y baile. ¿Dónde está la tormenta electric? Es que esperábamos, tormenta eléctrica. Mira, estás en el sonido. Sí. Se nos ha puesto a diluviar y ha sido en un momento. Estábamos con un solazo aquí al lado, en Cat Cat. Nos han dicho que esto podía ocurrir. Nos han dicho que esto podía abrir. Estamos casi a 2000 metros de altitud y el tiempo aquí cambia muchísimo. Hace solo un segundo no me dejaron enseñar. Tenemos a la traductora. La traductora es Lili. Nos cuenta que es de un lugar llamado Goleitz, un pueblo situado a tres horas caminando de sapa. Poca. No me va a estar. Lili resulta ser una gran negociadora y su facilidad de palabra le permite ganarse unos cuantos dons. Nos ofrece también su casa para alojarnos en medio del campo y vivir una experiencia todavía más auténtica. Está bajando la niebla de las montañas y no se ve nada de nada de nada. En cuestión de minutos, una densa niebla envuelve cada rincón de sapa, dejando consigo un halo de misterio. Sin tormenta, pero con mucha lluvia, decimos adiós a sapa. Está cayendo muy, muy gorda. Muy gorda. ¿Dónde está la tormenta eléctrica? Pero antes hay que hacer una parada técnica para reponer fuerzas y visitar el mercado, una de las atracciones turísticas más importantes. Gabriel, ¿qué te pasa? ¿Por qué menos así la comida? ¿Qué me pasa? ¿Te acuerdas el mercado donde hemos estado antes? El de los pollos, los cerdos y tal. Me acordaba más que pensar que toda esta comida viene de ahí. Ojalá pudiera explicar cómo huele este mercado. La mezcla de pescados y carnes expuestos al aire libre hacen de este sitio un lugar tan exótico como difícil de entender para los occidentales. La falta de higiene es aquí el pan de cada día en el mercado de Sapa, donde sin embargo el cliente se asegura comprar productos más que frescos. Acaba de salir un pescado a tu casa. Durante la visita nos damos cuenta de que este es el lugar que da vida a Sapa. Un punto de abastecimiento que además ofrece la posibilidad de probar los ingredientes transformados en ricos platos vietnamitas. La comida típica de Vietnam. No hay mejor forma de decir adiós a Sapa que hacerlo con el estómago lleno. ¿Qué es la cerdita? Yo estaba acabando hace un rato. ¿Dónde está la tormenta? Joder. Lo vemos. ¡Gracias!